¡Hola a todos! ¿Qué más? Espero que estén muy bien, yo soy Francisca y en el video de hoy vamos a hacer una de las recetas favoritas de este canal que son los mug cake. Si tú no sabes qué son, son unos pastelitos que se cocinan en el microondas por aproximadamente un minuto, entonces son muy fáciles de hacer, no se demoran absolutamente nada y tampoco ensucian mucho. En esta ocasión vamos a hacer uno de Red Velvet, entonces si tú quieres saber cómo hacerlo, vamos a ver el video. Lo primero que vamos a necesitar es una taza que sea resistente al microondas y que sea un poquito más grande de lo normal. Lo primero que vamos a hacer en ella es una especie de bottomless, entonces vamos a poner 2 cucharadas de leche con vinagre blanco y lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a reposar por 5 minutos. Ahora agregamos el resto de la leche junto con el aceite, le vamos a agregar también un poquito más de vinagre, pero tranquilo no te vas a ver a feo, te lo prometo. Vamos a agregar la harina de trigo, el azúcar, el cocoa o cacao sin azúcar, el bicarbonato y colorante rojo, que es lo que le va a dar el color de Red Velvet. Ahora sí, con ello un tenedor o lo que tengas en la mano vas a revolver súper súper bien hasta que sea una masa homogénea, como se ve. Y lo vamos a llevar al microondas por un minuto. Cada microondas es diferente, tienes que ir mirando. Cuando lo dejes enfriar completamente, entonces le vamos a poner un poquito de un frosting de queso crema que te dejo los ingredientes por si lo quieres hacer en la cajita de descripción. Aparte, le vamos a poner un poquito de sprinkles rojos para darle un poco más de vida y queda delicioso. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Los Mudkicks son de mis favoritos porque cada vez que tienes un antojo o no quieres comprar todo un pastel, esto es tu salvación. Además, el Red Velvet es delicioso porque es una combinación como entre vainilla y chocolate, entonces está buenísimo. No se te olvide que si te gustó el video le puedes dar like, compartirlo y suscribirte, muy importante. Y también me puedes seguir en mis redes sociales que son Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Te las dejo todas en la cajita de los comentarios junto a las cantidades y los ingredientes de cada receta, no se te olvide. Y acá nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!